Hola, estamos en la prueba de parlantes. Vamos a hacer un testeo de homogeneidad de algunas unidades de Celestion Greenback. Acá tenemos un Green Beret de WGS, otro Celestion Greenback, otro Green Beret de otra tanda, digamos, y otro Green Beret más. En realidad deberían ser iguales entre los 3 WGS y deberían asemejarse a los Greenbacks. Pero bueno, vamos a usar para testearlos, más allá de las pruebas de ancho de banda y todo lo que siempre hacemos, incorporamos un nuevo dispositivo de medición, que lo que hace es sacar la curva de impedancia y los parámetros de Tiel Small de cada uno de estos parlantes. Entonces vamos a ver la frecuencia de resonancia y un par de parámetros más para compararlos. Esta herramienta es fundamental porque en muchos casos compramos parlantes y los resultados no son homogéneos, sino que por distintas tandas o bien en algunos que no, en los cuales uno sospecha el rendimiento, entonces esa herramienta nos dice en un barrio de frecuencia y además trabaja midiéndole a la capacitancia, la inductancia y la resistencia a la vez, nos va diciendo la variación de impedancia y de fase. Y eso canta todo lo que tiene que ver con la curva de transferencia de un parlante. Vamos a hacer la prueba entre dos Celestion Greenbacks iguales de la matanda, en apariencia exactamente iguales y vamos a, ambos sin rinconar, están totalmente estándar, usamos la primera unidad y la usamos de patrón, vamos a la aplicación y hacemos una medición indicándole que esta es la unidad patrón, escuchamos el barrio de frecuencia, acá tenemos la curva de fase arriba, la curva de resonancia con la impedancia abajo y los parámetros de Tielesmol completos acá en el costado. Entonces ven que dio 6,77 ohms, aproximadamente los 8 ohms del parlante. Pasando a la segunda unidad, que en teoría debería ser de un resultado equivalente, vemos que la frecuencia de resonancia y el giro de fase, que es lo mismo básicamente, se encuentra en dos frecuencias diferentes, uno aproximadamente en 70 Hz y el otro en 90 Hz. Dos parlantes iguales. Además también vemos que la impedancia máxima a la que llega la unidad 1, ronda los 85 ohms contra los 105 ohms de la unidad 2. En cuanto a la variación de fase del parlante, es cuando la suma vectorial va variando entre la parte inductiva, capacitiva y resistiva pura. Entonces salen de una fase de 0 grados, que es la que se nota en este número acá, donde el parlante es totalmente resistivo, y después empiezan a tallar los otros elementos del parlante. Básicamente en este caso lo inductivo. Y acá vemos que termina de vuelta en aproximadamente 50 grados. Entonces, este test nos muestra que aún dos parlantes equivalentes, iguales, tienen distintos parámetros. Y qué pasa si por ejemplo comparamos el patrón, que es esta unidad, con un parlante común, esto lo ponemos acá, como un Green Beret de WGS, que en teoría es parecido al Greenback, y sabemos que es de excelente calidad. A ver qué nos dice. Vamos a tomar la primera unidad, el primer Greenback como patrón, y vamos a pasar al Green Beret y a tomarlo como unidad comparada. Fíjense que son más parecidos dos un Green Beret con un Celestial Greenback en los parámetros de Tiel Small me refiero, que dos Greenbacks entre sí. Lo que, a nivel sonido, no se traduce tan sencillo como de ver, porque si bien los Green Berets son muy parecidos a los Greenbacks, tienen algunas características tonales diferentes. Pero, fíjense que las mediciones pueden dar de dos unidades más parecidas que de dos unidades del mismo tipo entre sí. Vamos a probar otro Green Beret de otra tanda. Sacamos este y ponemos otro Green Beret diferente y vamos a repetir la prueba. Fíjense que por muy poquito uno resuena 100 y otro resuena 90 da como fail el programa porque la comparación excede el 10%. Vamos a probar la tercera unidad de Green Beret. La tercera unidad da muy parecida a la otra también. En realidad vemos que en la misma tanda de parlantes son bastante heterogéneos entre sí. Pero, mientras si cambiamos este tipo de parlante Grima y ponemos otro tipo de parlante Invader o lo que sea los parámetros van a ser decididamente diferentes. La diferencia entre estos parlantes no es tanta. Pero el objetivo de esta herramienta es cuando se arma una caja además de poder ablandarlos los parlantes poder hacer un test y saber que parlantes están funcionando bien se le puede también hacer un test poniéndole peso al cono que es un test en el cual se simula una caja entonces si le ponemos algo de peso en el cono cualquier cosa esta caja y volvemos a hacer la curva de vemos que detecta un problema de excursión en el cono si lo sacamos volvemos a hacer la prueba la medición da como antes por eso cualquier mínima variación en esto lo detecta a ver dame una rodriga apretamos voy a apretar el enter acá voy a presionar levemente el cono muy levemente acá acá el fail acá apretar el mouse vuelo el elemento lo diga vamos a presionar levemente un extremo del cono fíjense que la frecuencia de resonancia dio mucho menor vamos a hacer nada apoyar la mano nada más levemente en el cono y vamos a apoyar solamente un dedo en la amortiguación a ver tenemos problemas mausísticos vamos con el mouse ahora vamos a sacar el dedo en el cono vamos a apoyar un peso mínimo un esmalte en el cono veo que cualquier variación mínima de peso en el cono en el cono genera una diferencia en la medición es lo bueno que este sistema fíjense con una válvula puesta ahí acomodamos el parlante ahí pasó le sacamos la válvula teníamos ahí poniendo de peso repetimos la medición y vemos que vuelve a fallar y da la misma medición que antes con esto vemos las mediciones son consistentes el sistema funciona perfecto realmente y ante la mínima la mínima variación de peso del cono tenemos una diferencia de reacción vamos a poner una arandela fíjense que una pequeña variación vamos a sacar la arandela el cono y restituye la curva de donde estaba la verdad que esta herramienta está muy buena más que nada para sacar por ejemplo parámetros de un parlante desconocido en el caso de querer hacer una caja o hacer un cálculo de cajas realmente ajustado la verdad que es una herramienta muy interesante nosotros la usamos para cuando abramos la caja a ver que los parlantes funcionen bien y que no presenten ningún tipo de falla vimos que cualquier variación en el cono genera un corrimiento de la frecuencia de resonancia y una atenuación de la frecuencia de resonancia eso hemos recibido algunos parlantes con problemas con el cono marcado que tuvimos que devolver entonces este tipo de cosas nos previene ese tipo de problemas cualquier mínima variación de 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 peso genera una variación en la frecuencia de resonancia como pasó antes la válvula puesta hace que pase la frecuencia de resonancia en el mismo lugar aunque como ven con menor amplitud porque también está limitando la excursión el peso de la válvula así que bueno eso queríamos mostrarles solamente las pruebas y test sobre los parlantes que llevan nuestras cajas además de el ablande que es opcional entonces todo eso lleva nos lleva a dar el ok a los parlantes que se van con nuestras cajas gracias 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 Gracias.